Yo estoy en directo. Hola, muy buenas amigos y amigas de YouTube. Yo soy Richay y hoy en mi canal de temas variados estoy haciendo un directo para vosotros. Bueno, en este directo de preguntas y respuestas podéis preguntarme todo lo que queráis y yo responderé. Así que cuando queráis, adelante. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, cuéntanos los datos que tenemos, los detalles que tenemos de esa crónica que he citado todavía preelectoral hasta las 12 de esta noche. Pues sí, os podemos explicar un poquito qué van a hacer los partidos durante este arranque de campaña. Por ejemplo, la campaña de Junts para Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, arranca en la capital catalana, aunque lo hace sin su número uno y su número dos en la lista, ya que Carles Puigdemont, que encabeza la candidatura, está en Bruselas, y Jordi Sánchez, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, está en prisión. Es que la República, por su parte, es el partido que más se aleja de Barcelona, va a escoger Vic, la población de su número dos, Marta Rovira, que va a presidir el acto de arranque de campaña en ausencia del candidato de Junqueras, que también está en la cárcel de Estremera. El partido socialista opta por la segunda ciudad de Cataluña en población, por los hospitales de Lugragata, donde, por cierto, Goya, para los socialistas, y está al frente Nuria Marín, la alcaldesa Nuria Marín, que va a estar con Miquel Iseta esta noche en el Acu, y también va a estar arropado por Ramón Espadales, su número tres, y exsecretario general de Unión Democrática, el fichaje del partido socialista catalán. La misma ciudad, los hospitales de Lugragata, escogido Cataluña como Podem, a su candidato Xavier Gomenas, lo va a apoyar a la alcaldesa Ada Colau. Ciudadanos opta por el barrio del Poblano, en Barcelona, donde la candidata Inés Arrimada va a estar apoyada del líder del partido, Albert Rivera, quien lo va a acompañar al menos en otras cinco ocasiones durante esta campaña. Si pudiéramos votar a los españoles, no importa la política, a lo mejor no importa para nada, a lo mejor no importa para nada. Si tienes una madre que te voy a poner en tu casa con tus hijos, no te voy a poner con tus hijos, por la política, no importa la mía esto, no importa la mierda esta. ¿Cómo se llama los políticos? ...ante lo que es una campaña atípica, ¿verdad? Contra mía esto. Pues sí, es una campaña atípica por varios factores. En primer lugar, por las fechas. Las elecciones se celebran en jueves, algo que no ocurría desde hace 37 años, lo que ha provocado que la campaña arranque esta medianoche y no la noche del jueves al viernes, como suele ser habitual. Además, estas elecciones no las conforme el presidente de la Generalitat, sino el presidente del gobierno a raíz de la aplicación del 155, y varios de los candidatos de Juntspa de Cataluña y Esquerra Republicana están en prisión, lo que les va a impedir participar en la campaña de forma normal. Además, se da el caso de que el cabeza de pista de Juntspa de Cataluña, expresidente de la Generalitat, Chávez y Chamón, está como íbamos contando, en Bruselas, así que habrá que ver de qué forma participa en la campaña. Este fin de semana, por ejemplo, lo hemos visto conectar por videoconferencia, lo que nos puede dar una pista de cómo podrían ser sus... ¿Lo quieren? ¿El qué? Yo estoy en directo, pero no... Llevo 12 minutos y medio en directo, pero no entra nadie. Están llamando... Están avisando a mis seguidores, pero no entra nadie. No entra nadie. No entra nadie. No entra nadie. Sobre la euroorden de entrega de España de Carles Puigdemont, que como saben se encuentra en territorio belga, y también cuatro esconsejeros de su antiguo gobierno que le acompañan en esas tierras belgas. Si se va el palacio... Lo primero es una cosa, voy a finalizarlo. Lo que ha dicho hoy otra vez es no ser juzgado por la justicia española. Hola, Isabel. Exacto, buenas tardes. Eso es lo que confía, pues hay que esperar a saber qué es lo que dice el juez de primera instancia el 14 de diciembre a las 9 de la mañana. No, lo que voy a hacer es una cosa. Voy a finalizarlo y... Porque no ha entrado nadie, no sé por qué. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias.